Hola sexys, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, igual que siempre. El día de hoy les dejo esta... es como una especie de reseña con una pequeña prueba para ver si funciona, porque pues promete varias cosas, chicas. Esta es la nueva máscara de pestañas de la marca Benefit, que la marca Benefit tiene que ser también de mis favoritas, pero pues promete cosas que a lo mejor ya están saliendo fuera de control. Entonces, si ustedes quieren saber si realmente funcionó, vamos a comenzar. Y pues bien, chicas, les tengo que contar que, bueno, el lanzamiento fue la semana pasada, o la pasada no recuerdo. Bueno, es Bad God Bank, que será más o menos así, como lo vieron en la plantilla del video. El cepillo, desde ahorita les puedo decir, chicas, que me gusta, promete muchas cosas, el 90% de volumen en tus pestañas, 36 horas de duración, que eso ya es como un poco exagerado. Hay marcas como la Troublemaker de Urban Decay, o la Veran Sex de Too Faced, que de repente, pues ya sacan muchas cosas como si, pues no sé, irreales, ¿no? 36 horas se me hace una exageración absoluta, porque en 36 horas, obviamente te vas a bañar, obviamente vas a dormir, entonces bueno, eso ya es de repente demasiado, pero pues de repente las dejan prometer muchas cosas, entonces vamos a ir probando esto. Bueno, desde ahorita también les puedo decir que no es waterproof, si vieron el video y seguramente ustedes lo saben, porque pues si hay algo que las chicas ya hacen sí o sí, sean las pestañas, entonces ustedes lo saben, chicas. De repente, si no es waterproof y las tienes muy lacias, entonces se te va a bajar el rizo y va a parecer que estás triste o algo así, o se te va a batir por aquí abajo, entonces no es waterproof, se supone que es water resist, que no es lo mismo, digo, simplemente sigue siendo esta base de formación de agua, pero pues se supone como que aguanta, ¿no? Por una lágrima, un cansancio, no lo sé, pero no es waterproof, entonces vamos a estar probando eso y qué mejor que con mis pestañas, porque si ya han visto los tutoriales, de repente si no uso waterproof, sí se me baja inmediatamente a mí, o sea, las tengo largas, pero muy lacias, entonces si las enchino y pongo algo que no está funcionando bien, inmediatamente se va a bajar, entonces este video va a ser largo, un poquito, chicas, un poquito, porque tenemos que probar esto varias horas, entonces, pues bueno. Bien, chicas, el empate se ve así, bastante, bastante bonito, chicas, tiene este tema como del espacio, como de desafiar la gravedad, un poquito así, por eso me inspiré en mi plantilla de video y dije, hay que darle con todo. Entonces, bueno, el aplicador se ve así, ahí está, estoy temblando. Se ve así, chicas, y pues les puedo decir que la base, bueno, la composición de esta base, de esta máscara, perdón, es muy ligera, chicas, muy, muy ligera, porque ni siquiera puedo sentir, o sea, hay de repente a otras que ya la sacas y ya sientes que está muy densa y se queda en la puntita, o está medio grumosilla, pero está, se ve muy, muy ligera, entonces, me puede gustar. El empaque, padrísimo, la verdad, me gustó un montón y tiene como esta parte de, si la cierras completa, truena, chicas, o sea, está muy bien cerrada para que la vida de tu máscara de pestañas dure muchísimo, muchísimo más. Yo hice un top 5, si no lo han visto, en Facebook, entonces, de máscara de pestañas. Me gusta, pues, obviamente, la Bare Red Sex, que se me hace la número 1, por siempre, hasta esa máscara famosa, rosita, de hueso de Mamey. También me gusta, estaba en mi top 5, la Colosal de Maybelline, también se me hace muy buena. ¿Cuál otra? Que sé, ya no lo recuerdo, pero si lo recuerdo, lo pongo así, más o menos aquí, las fotitos, porque sí fue un top 5 muy gustado. Entonces, bueno, vamos a estar probando esta. Aquí voy a salir de repente un poquito, voy a estar en mi casa, este, para ver cómo funciona y desde ahorita que me la aplique, ya vamos a ver, tener una idea, porque recuerden que se me bajan las pestañas, si no es suficientemente buena la máscara, se me bajan en un segundo. Entonces, vamos a estar enchiendo las pestañas. Y listo, chicas, mucho más cerca. Ya saben que me gusta acercarme. Voy a estar utilizando igual mi... Voy a estar utilizando igual mi enchinador de pestañas, el que todo el mundo tiene, el que todo el mundo usa. Recuerden que yo no sé cómo hacerlo con la cuchara. Y, pues bueno, recuerden, si vieron el video y si no lo vieron, que yo lo hago, chicas, directamente en el espejo, en tres puntos, o sea, iniciando en la raíz de la pestaña, presiono, luego me voy como a la mitad de las pestañas, presiono y a mí en lo particular, pues si me alcanza para todavía irme a la punta de las pestañas, entonces también presiono, como si estuviéramos destapando una cervecita. Recuerden, recuerden la cervecita. Y ahí estamos, chicas, ya han chinado las pestañas. Les di todavía un empujón mucho más fuerte porque quiero que, pues a lo mejor les dé un poco de ventaja a la máscara de pestañas, ¿me entienden? O sea, me gusta a lo mejor un poco más sutil el enchinado, pero ahora les di apretar un poquito más fuerte para que se pueda notar. Bueno, ahí ya se nota que están enchinadas, que están resaltando de mi párpado. Entonces, vamos a aplicar la máscara de pestañas. De igual manera, chicas, como siempre, como siempre lo he hecho, aquí está el aplicador, voy a mirar hacia abajo. En este caso ustedes no sé hacia dónde están viendo, pero yo estoy viendo hacia abajo. Y quiero que esté muy cerca de mí, pues de mis pestañas, baño. Sí se siente un poco... Está un poco extraña, chicas, no sé cómo decidirla. Ahora un poco por aquí... Ahí estoy cerca... Les puedo decir... Que sí, o sea, en general, porque está muy ligera, entonces... Eso me ayuda... Pero creo... Que ya me bajó el riso. Un poco, sí. Si lo pueden ver, bueno, ahí está. No sé qué pensar, chicas, no lo sé. Porque así solas, aquí... Pues están enchinadas, Pero esto sí me los bajó un piquín. No lo sé. No lo sé. Ahí estoy otra vez, chicas, mucho más cerca. No sé qué pensar. Porque sinceramente... Me gusta más como están enchinadas. Y apliqué esto y se bajaron un piquín. Sí es muy negro, muy, muy negro. Pero... No lo sé. Ahí se puede notar que no están tan enchinadas. O sea, bajó el riso. Y ahora se ven como... Espantadas, como asustadas. Y del otro lado... Se ven rizadas. Este lado. Como pueden ver aquí. No sé qué pensar. Vamos a aplicarlo en el otro ojo. Y les digo. Este, obviamente, es una capa, chicas. Una sola capa. Sí es muy negro. Sí de volumen. Definitivamente sí. Pero no sé qué pensar. Vamos a hacer el otro ojo. Entonces... Definitivamente creo que sí me bajó el riso. Porque ya no sé de cómo... Cuando inicié. Entonces... Podría ser. No lo sé. Es que es mi problema, chicas. Porque las tengo largas. Pero... Muy lácteas. Entonces sí me baja el riso. Lo cual no me pasaría con Berber 6. En su versión waterproof. La verde. No me pasaría esto. Pero... Pero... Pues les vamos a dar un voto. Y como bien, entran solo porque... En ningún lado dice que es waterproof. Yo sé que no es waterproof. Entonces... Bueno. Me las voy a estar aplicando abajo. Para que podamos apreciar también mejor en la parte de abajo. Las puestas de abajo de serán aquí, chicas. Siempre me quedan fabulosas. Entonces... Pues no hay... Ahí no hay un verdadero reto. Porque siempre me quedan fabulosas. Pues sí. Podríamos decir que el punto bueno es que sí te da... El volumen cañón. O sea... Un volumen... Me voy a acercar. Esta máscara de una sola pasada. Porque es solamente una pasada. Me dio el volumen que... Pues me daría a lo mejor... No lo sé, chicas. Una... De esas de By Apple. O la de Hueso de Mamey. Que hasta siento que la de Hueso de Mamey es más oscura que esta. O sea, te queda mucho más negro. Pero mucho más con volumen. Entonces, no lo sé, chicas. Y bien, chicas. Bueno, ya secó. Ya hizo. Ya me hicieron. Me pasaron unos cuantos minutos. Voy a estar aplicando la segunda capa. Solamente en la parte de arriba. Porque ya veo que en las pestañas de abajo... Bueno, pues... Que te puedo hacer en las pestañas de abajo. No me encanta. Porque no me hace efecto como de separación, chicas. O sea, siento que sí. A pesar de que es... Pues relativamente ligera. No me da un efecto que yo quisiera. No voy. Si no, esto fue. Onde se hace una maldita. Sí, no, esto fue. Onde se hace una maldita. Pues ahí está. Chicas. Sigo. Es que esta luz siento que no me ayuda. Tengo que acercarlas un piqui nomás. Bueno, pues ya han pasado bastantes horas. Bastantes, bastantes. Ya es de noche. Ya me voy a dormir. Tengo ahí un pelillo. Pues yo siento que no se ha corrido. No, no, siento que no se ha corrido. Bien, me gusta. Ya pensándolo bien, chicas. O sea, ya después que hice... Ya después de estar... Pues bastantes horas con esto. Siento que sí me podría funcionar. Sí podría funcionar. Tal vez las voy a usar solamente en la de abajo. Sí me dio volumen. Y pues sí se siente bastante bien, chicas. Sí. No, no me puedo quejar. Aunque sí me bajó el rizo. Entonces eso no me encanta. Pero bien. Me gusta, me gusta. Ahora bien, chicas. Hay que tener otro punto en consideración. La verdad es que... Si ustedes tienen las pestañas muy lasias. Y muy pequeñas. Esta máscara de pestañas no se las recomiendo totalmente. La verdad, viendo bien el empaque, chicas. Creo que me quedó... Un poco como en la promoción. Un poco. Tampoco les voy a decir que exactamente igual. Porque como les repito, me bajó el rizo. O sea, se bajó. Ahora me quedaron planas. Aunque sí se ve en el resalte. Porque, pues, obviamente... Ay, demasiado. No se esperen. Este... Porque, obviamente... Ahí estamos viendo que... Que da mucho volumen. Mucho, mucho volumen. Eso sí, lo puedo... Lo puedo decir. Es una máscara... Eh... Eh... Digamos que... Le vamos a dar un... Un 7. Le vamos a dar un 7, chicas. Le voy a dar un 7. Recuerden, no soy quien para estar buscando maquillaje. Pero mi opinión también cuenta. Y según mi experiencia con otras marcas. Sí, le voy a dar un 7. La verdad es que no está tan mal. Pero tampoco es espectacular. O como lo que yo había estado esperando. Estos porcentajes de repente que ya ponen las marcas. Como les decía al principio del video. Pues ya de repente se pasan. O sea... No sé. No sé quién les permite de repente decir ciertas cosas. Como de te va a durar 36 horas. ¿No? Entonces cuando dices... ¿What? No sé. Obviamente nos tenemos que bañar. Nos tenemos que... Pues que hacer muchas cosas. ¿No? Entonces no. Y ahora ya me lo voy a quitar. Porque me voy a dormir. Eh... No cumplí obviamente las 36 horas, chicas. Lo siento. La verdad es que no me iba a dormir con estas cosas. Entonces... Vamos a ver cómo se quitan. Que eso también es importante. Para ver si es cierto. Entonces bien chicas. De un lado voy a estar utilizando. La agüita micellar. De Garnier. Se puede ver mejor. Que la verdad es buena, chicas. Buenaza. La venden en el super. Es super económica. O sea... Me encanta. Es de mis favoritas. Por siempre jamás. Y del otro lado. Para ver si es más rápido. O funciona mejor. Voy a estar utilizando la... Eh... El desmaquillante bifásico. Desde fuera. Que es el que también me gusta un montón. Que es buenazo también. No es tan económico tampoco. Pero funciona muy, muy bien. Entonces... Voy a estar retirando esto. Voy a dejar que actúe un poquitín. Recapitulando, chicas. Pues ya saben que esto no es... Eh... Waterproof. Según la caja. Pero no me quise bañar con él. Porque sé que es una situación... Pues poco común, ¿no? O sea... Ustedes no se... No se... Bañan. Con su máscara de pestañas. O con su maquillaje. Si alguien lo hace. Cuéntame cómo les va. Porque de repente siento que si mancha esto. O sea... Se te va a correr. Te va a manchar esto. Y de repente aunque le pongas hasta aceite. Siento que sí llega a pigmentar un poco. Porque esta área del contorno de ojo, chicas. Recuerden que es... Pues de nuestras áreas más sensibles. Más delicadas. Más... Eh... Delegadas. La piel de ahí es muy muy larga. Entonces cualquier cosita que ustedes puedan hacer. Para perjudicar. En este caso. Eh... Pues no, no, no. No lo... No lo hagan, ¿no? Recuerden. Quítense siempre el maquillaje. Para ir a nadar. Para ir a... Eh... A ducharse. No se duerman jamás con el maquillaje. Jamás, chicas. Jamás. Ya estuve viendo. Ahorita que estuve en... Estas pausas. Estuve viendo unos... Eh... Otras reseñas. De otros youtubers. Entonces pues sí. Coinciden en que... De repente no está tan fácil. O sea que fue más como la mercadotecnia. Que nos encantó a todos. Pero no. Y tenemos hartas expectativas de esta máscara de pestañas. Pero pues no, no. No sé. No sé bien por qué... Eh... No hacen... Alguna versión waterproof. Confían demasiado en que solamente una máscara de pestañas. Va a... Alcanzar a todo el mercado de chicas. Y este... Y pues no. La verdad es que no. Todo el mundo tiene pestañas diferentes. Y todo quien tiene necesidades diferentes. Ahí ya la apliqué. Eh... La verdad. ¿Sabes? Me he hecho por todos lados. No. Se quedó... Se quedó... Se quedó... Se quedó... Perdón. Súper fácil. Súper, súper fácil. Me gusta. Del otro lado voy a estar utilizando el... El maquillante bifásico de Sephora. Para que... Eh... Pues digo... Ya vimos que se quita fácil. Entonces no. No necesitamos... Un bifásico. Y listo chicas. Ahí está. La verdad. Que creo que me gustó más como lo bajó... Cómo lo quitó la agüita micelar. De hecho la tuve que volver a pasar en el otro ojo. Porque me gustó muchísimo. La reiteró. Súper, súper fácil. No me gritó. Todo se ve bien. Todo se ve perfecto. Estaba leyendo ahorita en la página de Sephora. Eh... La máscara de pestañas tiene un precio de $475 pesos. Entonces vos lo voy a poner aquí. Para que ustedes lo chequen. La verdad. Pues está como en el rango de estas máscaras de alta gama. Eh... Pero estaba leyendo la descripción, chicas. La descripción también es importante. Dice, bueno. Pestañas para este mundo. Es una máscara de pestañas con explosión de volumen por 36 horas. Lo cual creo que es exagerado decirlo y afirmarlo. Nada. Eh... 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 Que deja las pestañas con un volumen masivo sin bajarlas. Lo cual no es cierto tampoco. Porque ya vimos que no es cierto. Eh... A mí me las bajó, chicas. A mí me las bajó. Y siento que a ustedes también se las va a bajar. Si es que ustedes tienen el mismo problema que yo. Ya sean, eh... Muy chiquitas. O muy largas. Pero lascias. Los que tenemos las pestañas así. Nos la va a bajar. Lo vimos en la cámara. Lo vimos en la cámara. Y ustedes pudieron comparar el ojo que traía enchinado. Que me quedó padrísimo. Y el otro ojo cuando me la apliqué. Y me las bajó. Si dan volumen. Wow. Pero tampoco pueden asegurar ciertas cosas. O sea, la verdad es que no. Ahora, chicas. Bueno, pues ya más lejos. Más presentable. Más bonita. Más todo. Les quiero decir. Bueno, ya vieron mi conclusión final de esta máscara de pestañas. La quise hacer. Pues para ustedes. Obviamente hay máscaras de pestañas mucho más baratas. Mucho más económicas. Que puedes encontrar en el super. O hasta en el tianguis también. Y... Pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene una manera de enchinarse las pestañas. Cada quien tiene una manera de aplicar su máscara de pestañas. Y, pues, esto va enfocado a lo mejor para aquellas chicas que de repente han probado con algunas o con muchas y no encuentran la que, pues, les funcione, ¿no? Si tú ya encontraste tu máscara de pestañas que te gusta, que te encanta, que te fascina, que te funciona perfecto. Quédate con esa máscara de pestañas. Este simplemente es un... Es un review de una nueva máscara de pestañas que le hicieron, pues, mucho, mucha publicidad. De hecho, ahorita está en redes sociales porque, pues, fue un lanzamiento mundial. Entonces, y Benefit, pues, es una marca que me gusta mucho y que son pocas las cositas que a lo mejor no cumplen lo que prometen. Pero, en general, todo, toda su línea es buenísima. Y en cuanto a cejas, bueno, la amo. Entonces, quédense con su máscara de pestañas y si les gusta o si ustedes ya tienen el rizo natural, porque son pocas las afortunadas que tienen ese rizo natural, pues, puedes usar esta máscara. Yo la voy a usar, pero para las pestañas de abajo porque me gustó muchísimo. Sin más que decir, chicas, yo me voy a dormir, las quiero mucho, las amo y esperen en el siguiente video porque les traigo la reseña completísima de una colaboración del YouTuber con una marca buenísima y les voy a estar regalando toda la colección. Les mando ese besito que ya les mandé, les mando otro besito y nos vemos en el siguiente video. Los quiero, bye. Gracias.